¡Gracias! Jesús viene por ti, porque te ama también a ti, como a mí. ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Dios mío! He crecido y ha crecido mi esperanza De mirar el día de mis salvagos Tu venida en los cielos En mi imaginación estará Porque la primera vez Jesús De papá Jesús Volverá Todo volverá Jesús Volverá Desde pequeña no escuché De mamá Ya no pronto Jesús Jesús Le besará Con millones De ángeles Venirá De la vida De la vida De los cielos Están en mi imaginación De la vida 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 Jesús Jesús Volverá 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 Jesús Jesús Volverá Volverá Jesús 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 Volverá Volverá Desde pequeña no escuché De mi mamá Desde pequeña no escuché De la vida 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 Amén 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 Amén